Y así es que tú me pagas todo el amor que te di Tantas promesas que dejaste sin cumplir Solo son recuerdos cuando dejaste... Bueno, pues estamos aquí ya con el Desarrollo de Arte y Espectáculos TV y dándole paso a lo que es el atletismo, los ejercicios, es aquella cosa que realmente nosotros tenemos que utilizar o preparar o hacer de nuestro diario vivir porque es importante cuidarnos y nosotros aunque somos un programa que llevamos una línea siempre nos gusta traer pinceladas de cosas diferentes porque eso enmarca y lleva educación a todos ustedes. Para eso mi gente de Cajucano Club se hace presente en el día de hoy Juan Carlos y Henry, un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos, gracias por, como siempre, aceptar nuestra invitación a sabiendas de que este programa está abierto para ustedes y que siempre tiene ese espacio para que ustedes hablen de todas las cosas maravillosas que están haciendo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes Mariela, mucho gusto y segunda vez que ya venimos al programa. Claro que sí, claro que sí, espero que no sea la última. Claro, claro, mientras sea un camino de proyecciones, la cosa va bien ahora y el logro que ha tenido el club durante el transcurso de este tiempo. Le doy gracias a Dios por que en el lado sale adelante. Mi compañero Henry, que es entrenador ahora, y el apoyo que tenemos entre ambos y las cosas que nosotros siempre inculcamos entre para nuestra salida adelante. Ya el club ha tenido unas diferentes proyecciones directamente, no solamente en la parte física, también en la parte educativa, y también un proyecto que tenemos por ahí que estamos tratando de... Que yo no lo sé, importante que estemos, porque lo estoy tirando aquí, pero ahora yo estoy como ustedes, que lo están viendo, tirando primicia. Bueno, sobre la parte de los logros que haya tenido el club, tenemos a Jim Hillary, que es un atleta que tiene dos años y pico, ya más o menos dos años y medio, entrenando con nosotros. Ya fue al centroamericano, es un logro dentro del club. No trajo medallas, pero es joven, es joven, porque las experiencias van inculcándose mientras va compitiendo durante el transcurso del tiempo. Y eso es un logro, no solamente para el país, sino para otros países, otras instituciones que también desean el servicio de nosotros, para nosotros dar entrenamiento, no solamente entrenamiento, sino la preparación del atleta que es como tal. Claro, gente, Carla estuvo aquí también compartiendo con nosotros y está preparándose, está en un proceso bastante bueno de su profesión, de lo que está llevándonos a cabo. Cuéntanos sobre eso. Buenas tardes, María, gracias por la invitación. De verdad ya nos sentimos en familia. Qué bueno. Una segunda visita en lo que va del transcurso de año. Como lo dijimos en la entrevista anterior, las proyecciones ya se cumplieron. Ya Carla dio el paso, va para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dios mediante. Estamos ya en una etapa pre-competitiva, ya sumándonos a lo que es la competitiva. Por lo menos ha dado buena evidencia en los últimos entrenamientos, ya que ha venido mejorando todo su tiempo en toda la distancia que se han puesto a trabajar. Juan Carlos y yo y los demás muchachos que también aportan con su apoyo, su ánimo, que es fundamental, la hemos ayudado a avanzar un poquito más. Entonces, ya las proyecciones ya prácticamente están cumplidas. Ya dimos el paso que queríamos. Que ella se metiera a los Juegos Olímpicos de la Juventud. De la Juventud. ¿Cuándo son esos Juegos, gente? Octubre. En octubre. Ah, bueno, casi. Sí, ya, falta un mes y algo. Del 2 al 18 de octubre es la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Sabes? Algo que yo quiero que nos comenten, que la otra vez que vinieran a compartir con nosotros, no le hablamos, y yo sé que la gente va a querer eso. ¿Cómo? ¿Cómo le quieren saber eso? ¿Cómo es ese trabajo que usted hace con los muchachos? O sea, ¿cómo le va con eso de la preparación física? ¿Cómo a nivel de verlos a ustedes, de la autoridad que representan dentro del club y el trabajo que quieren lograr en ellos? Bueno, ellos no aceptan de una manera como que fuéramos ya sus padres. Es lo principal. El respeto se implantan por ahí. Ya ellos van todos los días esperando el pan nuestro de cada día que nosotros le llevamos. ¿Verdad? El compañero Juan Carlos y yo planificamos un trabajo para el año entero. O sea, son 12 meses de trabajo. El atleta no tiene descanso. Es lo fundamental. El atleta de alto rendimiento no tiene descanso. En varias etapas, se toman un descansito, pero son activos. Descanso activo. En esa semana, en ese mes que vamos a durar de descanso, se hace un trabajo más suave. El entrenamiento se divide en cuatro etapas. Preparación física general, preparación física especial y preparación física precompetitiva y competitiva. Entonces, nosotros llevamos eso paso por paso con todos los atletas. Ok. Y en el caso ya, pues, de tú, Juan Carlos, ¿cómo va ese tema de la preparación de Carla? ¿Qué opinas tú de...? Porque escuchamos la voz de Henry. Pero me gustaría saber tú también como parte fundamental del trabajo que Carla está haciendo, al igual que Henry. Bueno, primeramente, para ingresar un poquito, el apoyo de nosotros, del club, pero también tiene un apoyo porque él sabe que hay un camino y hay un protocolo. Está el Comité Olímpico, el Comité Olímpico, que es el que rige el deporte a nivel del país. que es el que nos ayuda también a entrar por las partes olímpicas y la parte internacional. Está la federación. Le damos gracias a Geraldo Soro Correa y al presidente Rosario Castillo, que también nos ha inculcado dentro de lo que es la parte de la federación. Y a través de ello, nosotros buscamos los medios para nosotros entrar en lo que es la parte competitiva de los atletas. La preparación de Carla ya va en culminación ya en la etapa competitiva. Ya es una etapa muy fuerte que a través de la marca, la marca más grande que tiene en los Juegos anteriores, tenemos que superarla para poder entrar en la medalla que quiera el país. Y esa etapa ya está culminando totalmente. Estamos entrenando en la mañana, en el tiempo de vacaciones en la escuela de ella. En la tarde, hacemos un recuento de la técnica para ir corrigiendo la parte que esté un poquito mala de la marcha. Y siempre apoyándola, y siempre la parte psicológica, porque cuando usted entra en una competencia no es fácil. A veces, una etapa competitiva a una etapa que ya tú entras dentro de la pista es muy difícil. Y eso tenemos que trabajarla directamente entre el atleta y el entrenador. Y si no hay un apoyo entre el atleta y el entrenador, no hay resultado. Sí, eso es importante que sepan también a nivel general que aunque ustedes preparan para atletas ya de alto rendimiento, es importante que la gente sepa que cuando se trabaja también la parte del cuerpo físico, porque es importante recalcar que ellos no solamente trabajan con atletas de alto rendimiento, sino que personas comunes como yo, como otras, que quieran mejorar su físico, trabajar la parte de su físico, pues lo pueden hacer con ustedes allá en la pista de atletismo y quiero que la gente tenga en cuenta eso, que lo sepa también. Miren, es importante, quiero que nos cuenten sobre el trabajo de los peloteros este año, de los chicos que están con el pelotero y los peloteros nuevos que vienen, que ya me dijeron que vienen unas cosas nuevas, así que no quiero que si no pueden comentar. No, dentro del proyecto de la preparación física que tenemos con los peloteros, tenemos atletas de diferentes programas, o sea, de diferentes academias de béisbol, ya acaban de filmar uno de los integrantes de allá. ¿A quién? Yo lo conocí a ti. Sí, de los que llegan un poquito más tarde pero que siempre coincidían contigo, apellido Brito. Brito. Ok. Entonces, ya salió ese producto, ya para este año nada más, o sea, filmable para este año nada más quedan dos, que esperemos que en los próximos meses ya se cumple ese objetivo, ya la gran mayoría de los propietos que tenemos para el próximo año y el 2020. Ok. Llevan un trabajo bueno con ellos también, cada día más, nos dan más ánimo a nosotros de que sigamos trabajando porque lo que evidenciamos cada día es... Y ellos están felices. Sí, bastante. Progreso, progreso y progreso, pero esto es a base de sacrificio y esfuerzo tanto de ellos como de nosotros. Qué bueno. Dinamismo del trabajo porque si no hay necesidad del trabajo no hay resultado. Y no solamente decir yo quiero entrenar la pierna como la tipo, lo ya dicen los peloteros. No, el pelotero necesita una preparación porque es un atleta, igual que un tenis, un tenista, igual que un balocentrista, igual que entrena voleibol. No solamente bolear hacia arriba, hacia abajo. Tiene una preparación y la preparación en todos los deportes tiene un 90%. Los otros es técnico y eso es lo que yo quiero que vayan por ahí. Nosotros entrenamos atletismo por un objetivo, pero también los demás deportes tienen que entrenarse con un objetivo y la preparación es lo primordial de un atleta y todo lo que son de deporte, tanto colectivo como individual, deben ser un atleta. Claro que sí. Y el atletismo es el deporte más completo para hacer la preparación a los demás deportes y por eso que yo quiero que se inculquen por ahí directamente para que después no se arrope, no, que el pelotero no llegue. Por eso que los peloteros se lesionan mucho porque no hay una preparación directamente hacia ellos y eso es lo que yo estoy haciendo, haciendo una transformación cambiando ese aspecto de ellos mismos. Entonces, lo que viene por ahí, ¿qué viene? Antes de lo que viene por ahí, es puntualizar dos cositas. No, porque los muchachos siempre se ponen como medio celosos y que uno no lo menciona. Ay, sí, yo quiero empezar con el favorito. Ay, no mentiras, todos. En la entrevista anterior tuvimos dos atletas aquí que son los de mejor resultado del momento que fue Ingen, el atleta haitiano que estamos entrenando y Carla López. Entonces, dentro de lo que viene subiendo, que están en la camada y está Junior Ramírez, tenemos a Albacarina Herrera. Que va para Nueva York. Va para Nueva York a correr el maratón también en octubre. Entonces, hay que dar su vitillita por aquí. Claro que sí. Tenemos a Christopher. Junior que va para Tokio 2020. Sí, no, ese muchacho está enfocado. Pero no se caerá, tome melo. Voy para Tokio 2020. Y ese es el privilegio. Estamos enfocados directamente ahí y esos muchachos peloteros están. Los chicos que están allá, todos, todos, todos para mí son maravillosos. Pero hay otras cosas, hay otras cosas. Tú no te puedes quedar. Ah, sí. No. Carlitos, por favor. no te puedes quedar. ¿Por qué? Porque tú eres una de las propulsoras de este proyecto. Y es un, y me ha abierto un poco más la mente. Porque también llegan jóvenes que también quieren un objetivo. Si nosotros sabemos los objetivos que nosotros queremos, la mente no se abre. Nosotros no abrimos al espacio que nosotros queremos, al camino que nosotros deseamos. Y tú eres una propulsora de eso. Sí. Porque ya que llegaste al club con vida de otra persona, pero llegaste y no abierto más el camino y te damos la gracia por eso. Gracias. Dios, adiós a la gloria, porque no hacemos nosotros nada. Es Dios que lo hace todo. Quiero que por favor le digan a la gente dónde lo pueden seguir. Sé que está acá, buscar un club en las redes sociales. Siempre pues tenemos nuestro, su comercialcito aquí, su full pantalla para que la gente, todos los interesados lo puedan visitar. Y entonces también los teléfonos y demás. Bueno, Club de Atletismo Cajucano, que es la parte de las redes sociales. Facebook y Instagram. Ajá. En Instagram igual. Tenemos el teléfono 809-707-4638. 829-341-2015. El local de nosotros es la pista de calentamiento de atletismo. Sí, exactamente. En el Centro Olímpico. Cualquier deporte que sea para preparación, cualquier... Sí, y aunque esté lloviendo, yo estaba en esos días de lluvia que pasaron esta semana, yo estaba allá y de verdad que el entrenamiento no se deja de dar. El día que mejor se entrena es el que llueve. Sí, es verdad. El día que llueve es el que mejor se entrena. Claro que sí. En la parte de las lesiones, lesión, lo que se llama fisioterapia, terapia física, todo, también con eso no hay problema. Claro que sí. Bueno, la parte del proyecto. Ay, sí, que eso se iba a olvidar. Se iba a olvidar, se iba a olvidar. Bueno, no solamente entrenamos parte física. Si nosotros no educamos al atleta, no van a ser joven por el mañana. Usted sabe que la mayoría de los peloteros, mayoría no estudian y se hacen profesional. Después que lo votan, no saben lo que van a hacer y por ahí que nosotros vamos. También educarlos, que también hagan algo. Dentro del club, no hay uno que aunque sea un curso, debe hacer. Debe hacer un curso. ¿Por qué? Porque es que le ayuda bastante. Esa parte educativa, pero en la parte lo que es de donación, la responsabilidad social que tiene el club. Es buscando jóvenes llegando a los barrios o a los sitios más necesitados. La familia, todo el que pueda dar un cuaderno, una mochila, me puede llamar la parte del club. Los sellamos, les damos fotos a esas personas y también si quiere asistir al día que podemos donar a esas personas es para que esos niños también tengan un poquito de felicidad. Si están en el foco de ustedes es Monte Plata este año. Sí, Monte Plata. Vamos a tirar fotos, vamos a buscar a la persona. Los niños están allá. Es un barrio que a veces todos los años no tienen con qué tener porque también somos docentes y nosotros somos profesores de educación física y el mayor privilegio es cuando cuando un niño va con algo que le gusta a la escuela que los demás no lo afueren y eso es lo que nosotros estamos buscando. También que sean felices porque todos somos iguales. A todos tenemos que tratarlos iguales. Dios nos trató a todos iguales. Nosotros tenemos que tratar a todo el mundo iguales y eso es lo que yo necesito dentro del club. No solamente físico sino educativo y también cosas de proyectos que nosotros también seamos partícipes de que los niños también sean felices. Para información sobre eso pueden seguir las redes sociales Aravaca, Jucano, el club y en pantalla pueden ver los teléfonos de ustedes tanto de Henry como de Juan Carlos para que entonces si están interesados lo puedan hacer a través de ese correo electrónico y a través de los teléfonos. Bueno, pues ya saben señores escriban y busquen porque de verdad para nosotros es un placer ser parte de ellos y que ellos sean parte de nosotros también. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias, gracias. Ellos estaban bien ahora como que se intimidaron ¿y qué fue? No es que se está terminando. Bueno, pues vamos a ver nuestras recomendaciones del séptimo arte en Arte y Espetáculos TV. Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su mafia. La tarjeta ha sido rechazada. Pase. ¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche. Ha llamado a la puerta equivocada, abuelete. Ven aquí. ¿Has visto Star Trek? Sí, señor. No olvides darme cinco estrellas. Sí, señor. Robert, he estado pensando. Está bien que ayudes a toda esa gente desconocida, pero eso no va a llenar el vacío en tu corazón. Estoy obligada a decirte estas cosas. Soy la única amiga que tienes. Mac, Susan ha desaparecido. Susan trabajaba en un mundo peligroso. He visto el vídeo, las cámaras de seguridad. En esa habitación pasó algo más. ¿Quién ha sido? No. Los hombres que buscamos son sicarios de alto nivel. Borran sus huellas. Nadie está a salvo. No tienen idea de lo que acaba de hacer. Empezando una guerra contra nosotros, Maco. Mejor dicho, ustedes la han empezado contra mí. El error que han cometido ha sido matar a mi amiga. Aquí no hay vuelta atrás. Pagaremos por nuestros pecados. Bueno, ya te cuelicero. El error está disponible en todos los cines de República Dominicana. Gracias a Cajucano Club que todavía están aquí dando pedo y que gracias por haber compartido con nosotros. Recuerden seguir arroba Cajucano Club en las diferentes redes sociales. Y me voy con las recomendaciones. Flamenco en el Bar and Spa por ahí empiezo. Miren qué belleza de pelo les tengo de ese secado que me dio Luis. Acabo conmigo. Están bellísimos mis cabellos. Muchas gracias. Pero esto es gracias a esa gente de Flamenco en el Bar and Spa que pueden seguirlo en las redes sociales en arroba flamenco en el Bar and Spa y también pues escribirles perdón, visitarlos en la avenida Máximo Cómice número 60 Plaza Paseo del Teatro Nacional local 219 frente al Teatro Nacional Les Perilla lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche con el 809-487-4121 aceptan todas las tarjetas de crédito. Recuerden también que el lugar perfecto para usted alquilar un vestido ya sea para alguna boda cumpleaños 15 años es Vanessa Dress Home los 15 años perfectos la boda perfecta el vestido perfecto lo pueden encontrar allá síguenlas en las redes sociales atienden por citas miren este behind este detrás de cámara que vamos a disfrutar es de una canción que se hizo ya hace algunos años no dije muchos años creo que dos años es una canción de dos artistas que me fascinan principalmente Alejandro Sanz que es uno de mis artistas favoritos y pues esta canción se hizo sola Alejandro Sanz la hizo sola pero la hizo también con Alejandro Fernández un match hermosísimo perfectísimo que vamos a disfrutar en este behind de la semana nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana nosotros somos los de me quedo si te queda bueno, él me pidió por favor entrar en esta canción y yo dije bueno, vale te voy a hacer un favor no, la verdad que la verdad que yo he mirado a Alex hace mucho tiempo y me parecía que esta canción le tenía el pintado que estuviera su voz y que le diera su toque y persona a la canción como así ha sido y la verdad es que lo estamos disfrutando mucho no solo ya por la parte musical sino el rodaje del vídeo lo estamos pasando bien y era una buena oportunidad para hacer un encuentro ya canta alguna vez en Guadalajara en el concepto suena pero no habíamos grabado nunca nada y esta ha sido la oportunidad a mi me acaba de llegar la noticia hace dos semanas por parte de la compañía me dijeron que Alejandro tenía ganas de hacer un dueto que iba a regrabar la canción y que si me apetecía hacer el dueto con él y bueno yo igualmente con Alejandro llevamos una amistad ya de hace mucho tiempo muy buena de compadres y cuando me ofrecieron hacer el dueto yo siempre lo unieron muchísimo y era uno de los cantantes con los que yo quería ser nosotros seremos lo que tú quieras que seamos yo soy lo que te dé la gana y llámelo todo en cara también soy el que te acaricia la mañana yo soy el que te ama yo te he dado las ganas y desganas yo soy el que te cuenta las bestallas yo soy el que te arroja este tema lo escuché y me encantó la verdad es que a la hora de escucharlo se me hizo la piel esto era era casi una era casi una canción que estaba hecha a mano a que no me dejas a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta a que no a que no me dejas a que hago que recuerdes y que aprendas a vivir normalmente en los videos me gusta encontrar con las tristes de verdad mujeres que además tengan una personalidad sean buenas las tristes cambian completamente todo en el video entonces aquí están Silvia, Abascal y Laca Romero que están por ejemplo caído y todo el amor en este video y para nosotros es un orgullo que estén aquí y que nos aporten su talento y a que no me dejas a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta a que no a que no me dejas y a que no me dejas y a que hago que se caigan las murallas de tu cara a que te beso y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta apuesta corazón apuesta a que no me suelta te lo digo cuarenta y tres veces a que no me sueñes a que te beso y te entregas que tú no puedes olvidarme corazón yo pienso que va a ser un tremendo hit un éxito creo que va a ser un abrazo exacto y pues yo creo que va a ser una gran sorpresa una gran sorpresa una grata sorpresa para todo el público a nivel latinoamericano y eneroamérica no ching lo arroz de todo el mundo no chingueñi que no me duele que no me duele que no me duele lo he tirado porque no me duele no trató de todo el mundo y ya y así es que tú me pagas